¿Qué es el Dr. Netas en la unidad de quemados con el Frente Nacional para la Familia? Sí, pero cuéntanos. Bueno, llega el señorita, no sé qué, ya está, tranquila, almánsanos, y ya llega uno del Frente Nacional para la Familia. Nosotros estamos en contra de que los homosexuales adopten porque, pues, un día sus padres homosexuales, después de un largo rato del que le argumenta y el Dr. Netas lo calla, y lo calla, y lo calla, y lo calla. Y porque, pues, un día les podría ganar la pasión y podrían empezar a tocarse sus brazos musculosos y velludos. Y podrían empezar a sentir un placer exquisito al besarse y al tocar sus sexos similares y... ¡Qué calor hace aquí! ¡Pero se le empieza a antojar! ¡Pero lo lleva! No, hombre, es glorioso, checo, si puedes, retuitealo. Pero creo que es la mejor unidad de quemados que ha hecho. Creo que es la obra maestra del Dr. Netas de sus unidades de quemados. Pero lo viste, es tan genial. Te voy a platicar que resulta que aquí en nuestra cuenta de Twitter, fíjate que sí es muy genial. Este, yo, pues, estoy ahí metido en las redes sociales y veo las cuentas de algunos compañeros que dicen tener muchas y no sé cuánto. Y no veo como el tipo de comunidad que poseemos nosotros. Ajá. Es una comunidad que surgió a partir de ustedes, ¿no? Que fueron los que fundaron este programa y que se ha fortalecido con los años. Ajá. Y es un público muy crítico, muy participativo, muy solidario el público de Dispara Margot Dispara. Y, bueno, te están informando de cosas que se pueden pasar. Ayer me lo postearon, lo vi en la noche y yo lloraba de la risa. Ayer, ayer, este, Alexander, que es, este, amigo de nosotros que ha hecho diseños, este, diseño gráfico para mis obras de teatro y para Claudia también. Ajá. Este, me decía, le decía, estamos hablando de esto del Frente Nacional por la Familia y me dice, en mi opinión, eso es un reflejo de que vamos ganando. Me dice, ¿cómo? Me dice, sí, hace unos años, esta gente no se hubiera sentido amenazada como para salir a marchar a las calles. Tiene razón. Y entonces le dije, claro, tienes razón. Te voy a platicar para que no, no crean que nada más por tercer mugroso lo hacemos. En Francia, en Francia, cuando se aprobó, que se acabó aprobando, pasó. Claro. Hubo marchas, ¿eh? Sí, pues hay una ultraderecha en Francia. Aquí, lo que, lo que es genial es que esta ultraderecha está patrocinada con dinero de partidos políticos. Eh. Con dinero de una... Ah, ya también. También, de una organización preciosa que se llama el Yunque. Ajá. Que hace ver a la Santa Inquisición como un club gay. Sí. Bueno, en tres días en mayo, ves que sale el primer ministro francés, este, eh, Messier Renaud, el premio Renaud. La mujer de Renaud admiraba a Hitler. Ah, no. Bueno, para que veas, hay gente que admira a Hitler en México. Si la esposa del presidente francés, en contra de Hitler, con Hitler ya metido en Francia, admiraba a Hitler. Admiraba a Hitler, ¿no? Una cosa terrible, este, de todo. Pero, ahorita regresándote. Oye, pero si me la pellizcaste o no. No estoy seguro. Espérate. A ver. Ahorita regresando. Tú, Churchill. Pues valiosísimo, lo adoro a Churchill. Yo soy fan de Churchill desde que leí mi primer libro de historia. Y tú, Dios, vas a decir. Pero yo soy Dios, mi vida. Bueno, bueno, Horacio, si yo fuera un científico te diría, bueno, pero Churchill sí existe. ¡Vamos al corte! ¡Regresamos a Dispara, Marjón, Dispara!